hola amigos youtube bienvenidos una vez más a otro vídeo con shingy el día de hoy vamos a hablar de las membresías y cambios que van a tener cambios muy importantes que van a tener las membresías a partir de este mes que inicia que es octubre del 2020 espero que no haya más cambios pero bueno estos van a ser los niveles de las membresías y cambios que van a existir pero antes para aquellos que no se apen que es una membresía una membresía en el canal de youtube hay ciertos apoyos económicos que le puedes dar directamente a la gente que está atrás de las cámaras o atrás del vídeo o a lo que le llaman ustedes youtubers estos apoyos económicos es el super chat super cacomanías los aplausos que es algo nuevo y lo que es la membresía entonces todos los anteriores tanto las el super chat y lo que es la super cacomanías esos son beneficios son donaciones directas al youtuber que no van a tener ningún beneficio sin embargo yo exclusivamente en este canal voy a tener un anuncio de mejora del lo que es este el set up a sus donaciones es decir si ustedes me quieren donar a través del super chat yo voy a tener un un anuncio de que quiero por ejemplo ahorita estoy estoy juntando para un micrófono para mejorar lo que son los vídeos y para mejorar lo que son los directos y el canal en general chicos ya se cumplió la meta del mike and bear rock que fue la primera que puse se cumplió lo de la capturadora que voy a comprar este mes y ahora tengo un micrófono y así voy a ir pidiendo donaciones para que ustedes puedan ayudarme a mejorar lo que es este canal juntos ok pero qué son las membresías las naciones por otra parte no van a ayudarme a mejorar el sector ni nada de esto pero si van a tener beneficios para ustedes directamente en el canal y en los directos entonces estos son los tipos de membresía que hay todos están en pesos mexicanos si ustedes quieren saber más o menos en cuánto está en su moneda está alrededor de 20 a 22 pesos mexicanos un dólar entonces para que ustedes hagan las conversiones ahí tenemos el chiquito bebé de nueve pesitos el chiquito 5 de 19 pesitos el chiquito básico de 49 pesitos el chiquito supremo de 219 pesitos y el chiquito emperador de 499 pesitos desaparece un chiquito que es el chiquito adulto y hay un nuevo que es el chiquito emperador el chiquito adulto era 99 pesos y el chiquito emperador es de 499 pesos ok entonces vamos a ver los beneficios el beneficio que el chiquito bebé tiene muchos beneficios pero es porque yo quiero darle todos los beneficios hasta el primer miembro sin embargo al que pague más pues hay que darle más este más beneficios verdad entonces vamos a ver los beneficios son en principio las insignias de lealtad tenemos seis insignias de lealtad que es el nuevo el que cumple más de un mes el que cumple más de dos meses el que cumple este más de seis meses el que cumple más de un año y el que cumple más de dos años esas son las insignias que tenemos en el canal y también van a poder utilizar los emojis que tenemos ahorita en el canal que son estos tenemos una efe tengo estamos yo super happy yo haciendo el da la máscara del canal la ratita esa que les encanta mucho el de in comics porque tengo una insignia de in comics y porque tengo un emoji de in comics porque en comics es un amigo que se llama julio les este les recomiendo mucho su canal va a estar aquí en la descripción espero que no se me olvide este él ya lleva casi dos años en el canal de miembro se lo agradezco mucho de verdad julio te lo agradezco muchísimo y bueno entonces es por eso que yo a él exclusivamente le puse un emoji y le puse una insignia de lealtad por ser el primero y el único que ha atestado tanto tiempo ahora los emojis van a ir creciendo de acuerdo a los a lo que son los este los sinjitos mientras más sinjitos tenga o más miembros tenga pues obviamente va a haber más más emojis y pues le voy a pedir a los miembros que me digan ideas de los emojis por ejemplo esa rata pues les encanta mucho a los a los miembros también la efe me pidieron una efe pero me la pidieron muchísimo porque querían una efe en el chat y bueno vamos a ver qué otros beneficios tenemos tenemos la sinjitos recompensas que va a ser un sorteo un sorteo que no va a tener mucho valor son es algo significativo para agradecerles mucho o sea no va a ser gran cosa el sorteo pero lo va a ser una vez al mes va a haber disco para miembros ese disco van a poder entrar a hablar conmigo durante los directos que no sean de minecraft y van a ser en directos y sin previo aviso es decir yo te puedo decir en un directo sabes que hoy no voy a entrar en el que sí sí pero por lo menos van a ser una vez a la semana perdón que van a poder hablar conmigo ve tu nombre va a estar en en mi mundo técnico en minecraft estoy haciendo un mundo técnico estoy haciendo un perímetro para un una granja de withers este ahí va a estar tu nombre dependiendo del material va a ser dependiendo de tu membresía va a ser el material por ejemplo el más básico que es el bebé va a ser el de nether netherrack el chingito chico va a ser de piedra el chingito este básico va a ser de cuarzo y así va aumentando el nivel sí pero también tengo algo que tengo que mencionar es que si cumples un año voy a poner tu logotipo en 2d en el en lo que es el el mundo y si cumples dos años o más tú va a poner una escultura 3 terceras de tres dimensiones de lo que tú quieras ok puedes jugar también conmigo en servidores privados actualmente estamos en una serie de minecraft berro para los miembros si tú eres miembro puedes entrar y puedes jugar conmigo sin ningún problema pero hay muy poca gente que juega así que solamente lo tenemos dos sábados si hay de cinco o seis personas voy a agregarles más días para que podamos jugar más tiempo en esa serie y bueno son los beneficios de chingito bebé y de todos los demás chingitos sí porque van sumando beneficios ok tenemos el beneficio de chingito chico voy a seguir en una de tus redes sociales ya sea youtube twitter twitch este facebook instagram tick tock en cualquier red social que tú quieras yo te voy a seguir tenemos los beneficios de chingito básico que va a ser moderador del canal el moderador canal solamente va a durar durante lo que tengas activa tu membresía si tú eres chingito básico y cambias a chingito chico bebé vas a perder moderador si tú eres chingito básico y subes a chingito emperador o chingito supremo va a seguir tu membresía digo tu moderador el moderador se va a durar mientras tengas tu membresía y si tienes más de seis meses en tu membresía de chingito básico superior tu moderador va a quedar siempre y cuando cumplas los lineamientos de moderación y los lineamientos de comunidad así como el tener respeto todo ese tipo de cosas que por default ya se deben de conocer tenemos el chingito supremo que voy a hacer un directo exclusivo al mes una vez al mes este directo tú me vas a decir que voy a jugar y cómo lo voy a jugar pero con muchas restricciones cuáles son las restricciones por ejemplo si juego minecraft no puedo destruir mi mundo no me puedo dejar morir no puedo perder mis cosas puedo hacer cosas que tú me pidas siempre y cuando no tenga riesgo a perder lo que son el progreso que llevo si si tú quieres que juguemos por ejemplo roblox y me pides cómo está el juego lo puedo jugar siempre cuando el juego sea apto para ser directos sí y también vamos a poder aparecer mis vídeos una vez al mes más que es esto de aparecer mis vídeos una vez al mes podemos grabar un vídeo juntos para que salga en mi canal si tú quieres ese vídeo lo puedes grabar y editar y poder subirlo en tu canal sin ningún problema es una vez al mes y nos tenemos que poner de acuerdo en caso de que no nos pongamos de acuerdo o no se pueda pues este no podría yo hacer nada siempre cuando no esté dentro de mí este el no haberlo hecho ok tenemos por último el chiquito emperador el chiquito emperador te va a dar tres directos más en un total de cuatro que va a ser uno a la semana y aparte voy a promocionar tu canal de youtube una vez a la semana al mes perdón una vez al mes y voy a poner tu canal de youtube como canal recomendado en mi canal ok y bueno eso serían todos los beneficios chicos espero que les agraden y que se motiven a hacerse miembros de este canal les agradezco un montón que hayan llegado hasta ese punto recuerda que yo soy shingy y me despido de ferez bye bye y 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